Un programa de infraestructura en los barrios, las colonias, los ejidos. Mejorar la cobertura del agua potable es cerca del 95%. Esa es la cobertura, es decir, hay servicio, hay redes, pero el servicio es muy malo. El otro día presentaba un estudio de opinión. ¿Qué opinamos realmente los nayaritas de los servicios públicos? El 95% dice tener servicio de agua, pero menos de la mitad, menos de la mitad dice que su servicio es bueno. Más de la mitad dice que su servicio es de regular a malo. O sea, hay servicio, pero no es ni constante ni de calidad. Tenemos que mejorar el servicio del agua potable en los 20 municipios. Dos, el drenaje. Hay más agua que el drenaje. ¿A dónde se están yendo las aguas negras entonces? Entonces, hay más tuberías de agua en Nayarit que tuberías de drenaje. Entonces, ¿a dónde mandamos el agua que ensuciamos? Tenemos que emparejar lo mismo que tengamos de agua, tenerlo de drenaje con calidad. Y luego, ya con el agua y el drenaje, queremos que cada colonia de Nayarit, porque si va a llover, llueva parejo en todas las colonias, en todos los ejidos de Nayarit, en todas las cabeceras municipales. De aquí al 2011, lo que me resta de gobernador, quiero dignificar la forma como se vive en el ejido, en la colonia, en la comunidad. Que tengan, porque cuentas claras, amistades largas. Y ahora va a haber muchas campañas, seguramente les van a decir todos que en tres años se solucionan todos los problemas. Y bueno, hay que estar aquí para saber que no necesariamente. De cuentas claras, amistades largas. Nadie puede solucionar todos los problemas, pero tratemos de resolver los más importantes. Agua y drenaje. Y luego, mejorar las calles de colonias y ejidos. ¿Ustedes le creerían a un político, incluyendo a Ney, que les dijera que va a mejorar y a pavimentar todas las calles de Nayarit? ¿Le creerían a un político que dijera eso? Pues claro que no. Así que, ojo, mucho ojo con las mentiras. El gobernador de Nayarit se va a comprometer a mejorar las vialidades que son, como el cuerpo humano, tiene arterias fundamentales, las más importantes. Eso es el compromiso que quiero asumir con quienes, desde la parte oficial y en el sector privado de la construcción y el financiamiento de vivienda, invertirán en los próximos tres años y medio en Nayarit. Vamos a mejorar la infraestructura vial en todas las colonias y ejidos. Habrá colonias en las que pavimentaremos dos, tres calles, porque son las de entrada y salida. Habrá otras en las que una sola calle es la que alimenta esa colonia. Hay que hablarnos con la verdad. Sería muy bonito decir, vamos a pavimentar todo, pero serían mentiras. Cuentas claras, amistades largas. Vamos por agua y por drenaje. A tratar de universalizar ese derecho. Porque agua y drenaje es salud. Es el inicio de una familia sana. ¿Qué hacemos con el agua limpia? Cuidarla. Un uso racional del agua limpia. ¿Qué hacemos con el agua sucia? Todo el mundo le bajamos al baño y no volteamos para atrás, no queremos saber qué pasa. Pero el gobierno sí debe de preocuparse de qué sucede con las aguas negras. Por eso este año iniciamos la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas negras aquí en la capital del estado. Para solucionar el problema de la contaminación que se vive en media ciudad, en Bellavista, en la escondida y en toda la zona de cultivos hacia este rumbo. Así hemos estado construyendo plantas de tratamiento y lagunas de oxidación en Tecuala, en Acaponeta, en Rosamorada, Cabecera Municipal, en Rosamorada, en Chilapa, en Tuxpan, en Palma Grande, en San Blas, en la Cabecera Municipal, en Bucerías, en La Peñita de Jaltemba, en Yago, municipio de Santiago y Suintla. Y así le podemos seguir hasta llegar a Jalisco, Nayarit, donde antes el 100% de las aguas negras de Jalisco se venían al río Mololoa y cruzaban por toda la capital del estado. Nos vemos en 15 días para ir a inaugurar las dos obras. La carretera Jalisco-Pantanal y la planta de tratamiento de aguas negras. Está en Jalisco, pero vieran qué importante es para acá donde vive uno de cada tres nayaritas en la capital del estado. Con esta planta de tratamiento de aguas negras, una que se va a construir en la ciudad industrial para atender todo lo que contamina la ciudad industrial y el rastro municipal de Tepic, y que próximamente con la ciudad de la salud se incrementaría la contaminación, esta planta de tratamiento de aguas negras habrá de solucionar otra parte importante de lo que padece el río Mololoa. Y luego la planta que nunca sirvió, la que ahí está construida, siempre ha estado ahí, pero nunca ha servido para nada. Así estamos tratando de ofrecerles a las familias no sólo un crédito para un terreno, no sólo un crédito para una vivienda, para que este paquete que a través de Charo hemos estado acercando a las familias para que tengan su verdadera casa. Y la gente que a través de la radio y de la tele se va a enterar, que se vengan aquí al recinto ferial, aquí a la sede de la Feria Nacional de la Mexicanidad, el recinto ferial, en esta Feria de la Vivienda 2008, que durará dos días. Y que con el favor de Dios, y de una buena organización de todos nosotros, queremos que se vuelva un evento anual. Y que nos organicemos para que este esfuerzo del gobierno y este esfuerzo de ustedes puedan ser no sólo medallas de que somos el segundo lugar y que somos el tercer lugar en crecimiento económico, o que somos el Riviera Nayarit, es el destino turístico número uno en ocupación hotelera, en un año que lleva de haber nacido. Esas son medallas que no nos queremos colgar, las medallas son de ustedes, a ustedes les tocan esas medallas. Gracias.